El Grupo Municipal Socialista presenta cuatro alegaciones al proyecto de estación intermodal presentado por el Concello, la Junta de Galicia y el Ministerio de Fomento y Adif. Cuatro alegaciones en las que aseguran que no existe justificación alguna que acredite los costes asignados, concluyendo que se trata de un presupuesto falso e inflado y una inversión ficticia. Piden un informe jurídico sobre las consecuencias de una recalificación de los terrenos en los que se encuentra la actual estación de autobuses y también otro informe de la Confederación Hidrográfica en Miñosil. José Ángel Vázquez Barquero insiste en que el documento propuesto incumple cada uno de los puntos que se recogían en el protocolo firmado en 2011 entre el entonces alcalde Francisco Rodríguez y el ministro de Fomento José Blanco. El balance que nos hacemos cuando estamos a presentar estas alegaciones es lo mismo que le vamos facendo semanas e meses sobre esta cuestión. Hay una claudicación máis que evidente, máis que evidente, do noso alcalde. O noso alcalde asume compromisos de recalificación de terreos que, a tenor da documentación existente das súas competencias e da realidade política, non pode asumir. E o peor de todo, nos entendemos que aquí hai un pelotazo urbanístico do Partido Popular.